Hemos tenido un evento, a mi criterio, muy importante. Un antes y un después, probablemente en la historia universal, pero sin dudas en la historia argentina, ¿no? El 17 de octubre de 1945 no solo era el acto fundacional del partido político más importante de la historia argentina, sino también se producía un hito a nivel sociopolítico muy importante, que era el nacimiento de un nuevo actor político que hasta ese momento no lo había sido, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Estoy hablando de la clase trabajadora como actor político. No sé si coincidís conmigo, Susana. Totalmente, totalmente coincido con vos y la aparición del peronismo, por eso siempre decimos, cuando se establece una equiparación con otros países de la región, decimos por aquí pasó el peronismo, ¿no? O sea, como que parecería que siempre todo es más difícil a la derecha y al fachismo, porque por aquí pasó el peronismo. Y ayer, querido Adrián, hubo un acto muy, muy, muy importante, en Berizo, el kilómetro cero, de donde salieron todos los trabajadores en dirección a la Plaza de Mayo, para pedir por Perón, que estaba proscripto, que estaba encarcelado, y ese acto fue encabezado por Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tenemos algunos audios muy chiquititos, pero que marcan todo el tema de la interna que existe en el peronismo, esa interna que se dirime por la presidencia del Partido Justicialista Nacional, por un lado tenemos a, encabezando o queriendo encabezar una lista, Cristina Fernández de Kirchner, y por el otro, Ricardo Quintela, que viene hace bastante tramitando, recorriendo todo el país, y que si yo no recuerdo, en el acto de lanzamiento de su reforma constitucional en La Rioja, que fueron todos, todos fueron, estaban todos, él manifestó su voluntad de presidir el partido, de conducir el partido, pero no solamente como una cáscara vacía, sino para enfrentarse a las políticas de mi ley, y fue levantada su mano por Kicillof y todos aplaudieron. Pero bueno, hace tres semanas apareció un tuit de Guado de Pedro, diciendo que qué mejor para conducir el partido que Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que la importante acá no es una disputa entre Cristina y Ricardo Quintela, sino que la disputa fundamental es entre algunos compañeros de la Cámpora y Kicillof. ¿No? Esta es mi visión. Pero si quieren, tenemos, lo que quiero decir primero, es que Kicillof no, tenemos listo el primer audio, dijo que no van a, tienen que contar con él para la interna. O sea, se colocó por encima de la interna, ¿no? ¿Cómo lo dijo Day, si tenés el audio número uno? No me interesa disputar ninguna interna. Mi responsabilidad y mi mandato es el de conducir un gobierno que está dedicado en las peores circunstancias a ofrecer a los bonaerenses un escudo que proteja y atenúe lo que está haciendo mi ley. Lo que quiero sí hacer es colaborar con la construcción de una alternativa superadora y que ponga a la Argentina en una etapa de desarrollo justo la única pelea que me interesa es la pelea contra las políticas de mi ley. Bueno, o sea, se definió el gobernador, ¿no? Axel Kicillof se definió. Muchas voces le vienen pidiendo que se defina y que demuestre su apoyo a la presidencia del partido de Cristina Fernández de Kirchner. Él se definió ayer y se colocó por encima de la interna y es más, no solamente se colocó por encima de la interna sino que a mi entender, pero esto obviamente abro el debate para todos y todas, a mi entender, se colocó por encima de Cristina, ¿no? Porque al decir no me interesa la interna, estoy en una etapa superadora y quiero trabajar y quiero militar para enfrentar a las políticas de mi ley, se colocó por encima, ¿no? También, pero esto fue contestado porque hubo dos actos. Este acto contó con la presencia de aproximadamente 50.000 asistentes, 50.000 compañeras y compañeros que estuvieron presentes en Berizo, aparte estaban aproximadamente 30 intendentes, 35 intendentes, dirigentes sindicales de todo tipo, o sea, estaba la CGT, pero también estaban todos los movimientos sociales y estaba la CTA, estaban todos los movimientos sociales, como dije, y había 50.000 personas. Del otro lado, trato de ser lo más objetiva posible, se celebró un acto en la capital federal, en la Federación de Vox. Ese acto estaba encabezado por los peronistas de la ciudad. Sorprendentemente, la convocatoria no tenía el sello del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, y eso se debe a que no tuvo el acuerdo de las tres patas más fuertes de la capital, es decir, las tres patas son el peronismo por la ciudad de Víctor Santamaría, la cámpora con Mariano Recalde en la cabeza, y el espacio NEP, o nuevo espacio de participación, de Juan Manuel Olmos. No tuvo con la conformidad de Juan Manuel Olmos, y por eso no salió con el sello del Partido Justicialista de la Ciudad. Pero es en ese acto que no fue un acto malo, habló cada representante, hablaron representantes de los jubilados, representantes de los barrios más humildes, como el Pitu Salvatierra, habló Carolina Papaleo, representante de la cultura, habló un compañero de Laura Bonaparte, el hospital, habló una compañera de dirigente estudiantil, y terminaron del acto Víctor Santamaría con su discurso y Mariano Recalde. Y Mariano Recalde le contestó a Axel Kicillof. Recuerden que dijo él, no cuenten conmigo para ninguna interna, porque en una parte que no tenemos el audio, Axel habla de unidad, unidad y unidad. ¿Qué dijo Day, Mariano Recalde? Cristina también representa la esperanza, y yo sí me quiero meter, si hay una interna en el peronismo para bancar a Cristina. ¿Ustedes también se meten? Vamos a bancar a Cristina. Y la interna, y la interna es muy clara. ¡Ya! Y obviamente que queremos la unidad, ya vamos a hablar de la unidad, Es con todos, no sobra nadie, por supuesto, y la pelea es con aquellos, como decía hoy el ministro Caputo, con aquellos peronistas que se sienten más cómodos con este gobierno que con Cristina. Contra ellos confrontamos, confrontamos contra esos diputados que entraron al Congreso por el peronismo y votan en contra del pueblo. Esa es la interna que vamos a disputar. Nadie está en desacuerdo con que existen diputados que han traicionado al peronismo, que han votado las políticas de mi ley, que han votado el ajuste a las universidades, que han votado el ajuste a los jubilados. Nadie está en desacuerdo con eso y creo que Kicillof tampoco. Pero bueno, fue la respuesta que Mariano Recalda, en representación de la Cámpora, le dio a Kicillof. Y yo quiero decir que Kicillof no es que evadió el tema de la interna, sino que me parece que es una táctica, una táctica de colocarse por encima. Porque en ese acto, en ese acto, Kicillof también se presentó como un futuro o posible presidenciable. Falta mucho, falta mucho. Pero habló de una esperanza. Habló de que así como humildemente están enfrentando las políticas de ajuste de mi ley contra los bonaerenses en la provincia de Buenos Aires, dijo que si lo pueden hacer, si pueden mejorarle la vida a los bonaerenses, quizás puedan en el futuro mejorarle la vida a 50 millones de argentinos. O sea, se colocó por encima. Sí, Julián. Sí, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Day? Adrián, amigos, ¿cómo están? Bueno, sí, ellos, digamos, se diferencian muy nítidamente, ¿no? Por ejemplo, diciendo, ellos rompen, ellos se refiere al gobierno de las corporaciones a través de mi ley, ellos rompen, nosotros tendemos puentes, ellos hacen negocio desde el Estado. Hablando de mi ley, por supuesto, ¿no? Nosotros ponemos al Estado al servicio de la sociedad, ¿no? Y acá me parece que cuando dijo esto siempre me recuerda esta frase de Perón que decía la economía libre nunca existió y nunca va a existir. Siempre es dirigida. O la dirige el Estado, entonces, acá uniendo con palabras actualizadas de Axel Kicillof, nuestro próximo presidente elegido por el pueblo, puede haber otro presidente antes, algún presidente que pueda surgir por asamblea legislativa cuando se caiga el gobierno de las corporaciones, pero el próximo presidente votado por el pueblo va a ser Axel. Y él dice, bueno, al decir esto, recuerda las palabras de Perón, decía, ¿no? Que decía, la economía libre nunca existió y nunca va a existir, o la dirige el Estado, o sea, el pueblo organizado a través del Estado, a través de la ley, para defenderse del saqueo planificado por las corporaciones, que quieren venir a saquear nuestras riquezas y nuestros recursos naturales, que quieren venir a robarnos absolutamente todo, y entonces la economía dirigida por el pueblo a través del Estado conduce hacia la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo, y si no es así, la economía es dirigida, es manejada por las corporaciones transnacionales financieras para destruir a las naciones y esclavizar a los pueblos, consiguiendo la desdicha de sus habitantes. Por eso él habló de construir una esperanza colectiva, o sea, habló de construir, dijo, no me van a encontrar en la interna, habló de construir una esperanza colectiva, pero de colaborar para esa esperanza colectiva, de colaborar, de colaborar. Y después resaltó a Cristina, la resaltó, no es que la dejó, la ignoró y todo lo demás. Y habló de la persecución que se le realiza a Cristina Fernández de Kirchner a través del aparato judicial, porque sabemos que las internas son el 17 de noviembre, si es que mañana cierran las listas, espero que unidad, 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 como dijo Kislov, pero el 13 puede llegar a salir la sentencia de casación, ¿no? Entonces habló de eso, y si tenemos el audio, ¿se lo ponemos? ¿Ella lo busca? ¿Tenés el audio? Esperá. Sí. Bueno, ponelo. Un tribunal de la vergüenza en Comodoro Pi, con una causa inventada y trucha, va a querer hacerle creer a alguien que Cristina es culpable en la causa vialidad. ¡Mentira! ¡Basta de persecución! ¡Basta de proscripciones! Como muchos dicen, o sea, no dijo mi presidenta del Partido Justicialista, va a ser Cristina Fernández de Kirchner, pero no se hizo el distraído. Y tanto no se hizo el distraído, que terminó su discurso hablando de los días más felices. ¿No lo tenés? Bueno, cuando lo tengamos le vamos a dar la palabra a Julián, y después de eso lo ponemos. Sí, lo que quería, uniendo un poco lo que dice Susy, lo que dice Axel, lo que decía Perón, y las intenciones tan identificadas de las corporaciones de venir a robarnos todos, de venir a robarnos todo, decía Axel, ni en el cielo ni en Wall Street, en Argentina es donde están los recursos que necesita el mundo. Acá pone bien claro, ¿no? Los recursos que necesita el mundo o los usamos nosotros o nos lo vienen a robar, ¿no? Y por eso, dice Axel, volviendo a enfatizar lo que dijo recién Susy, quiero colaborar, dice Axel, quiero colaborar con crear una alternativa superadora. Y acá, mi opinión es unidad, unidad, unidad. Los mejores días son los que vienen. Entonces, acá, lo traías esto. Bueno... Ah, no, ahí viene el audio. Bueno, lo mejor es para hablar de Axel, entonces. Lo va a decir él. Vamos todavía. Los días más felices siempre fueron peronistas. Los mejores días siempre fueron con Cristina. Y los días mejores que se vienen... Tienen que estar en el futuro. Creo que no se puso, no eludió a Cristina, no la evadió, dijo, lo mío es con Cristina. Me parece que algunos compañeros no están en lo correcto. Y yo voy a decir algo, porque la verdad que los compañeros que están online están un poco callados y quiero que ellos hablen, pero bueno, queremos... Yo quiero decir que nos dejemos de joder con Axel, o de joder a Axel. Tiene que seguir gobernando la provincia de Buenos Aires. Y tiene que seguir gobernando por más de tres años. Y lo va a tener que hacer de la mejor manera para el peronismo. Para que el peronismo pueda ganar en el 2027. Echar al loco, que tenemos de presidente, a la banda de forajidos que lo acompañan. Entonces, por favor, hago votos para que se calmen las ansiedades personales. Como decía Perón, primero la patria. Mejor que decir es hacer tranqui Axel si no pierde el pueblo argentino. Y yo voy a agregar algo más. Que los dejen de joder los propios. Que los dejen gobernar. Que los dejen gobernar. Porque si no, va a ser siempre la misma historia. Yo creo, una cosa para complementar lo que acabaste de decir. Por un lado, obviamente, Axel que haga el mandato de la manera más exitosa posible en la provincia de Buenos Aires. Yo ya dije que pienso que va a ser el próximo presidente elegido por el pueblo argentino. Pero al que sí no podemos dejar gobernar es al gobierno de las corporaciones. Porque cuanto más gobiernen, cuanto más manejen el Estado a través de este demente, perverso además, perverso, una estructura psíquica perversa, es una estructura que disfruta el sufrimiento de los demás. Es decir, nadie mejor para ser empleado de las corporaciones que una mente perversa. Y esos son, muy evidentemente, personas como Milley y Adorni. Cuanto más gobiernen, más daño nos van a hacer. Entonces, ahí sí que no estoy de acuerdo con dejar gobernar. Porque cuanto más tiempo estén, más daño nos van a hacer y más tiempo... No, yo hablo de dejar gobernar a Axel. Sí, 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 sí. Que los propios lo dejen gobernar a Axel. Por favor, basta, basta. Ganó tres elecciones. ¿Alguna vez déjame poner un diputado? ¿Alguna vez déjame poner un senador? Tres elecciones. Tres elecciones. Yo entiendo que en el 2019 lo puso Cristina. Lo entiendo totalmente. Pero él empezó, después que perdió Scioli, a llenar plazas. Tanto en la capital como en la provincia de Buenos Aires. Después se mandó con el Clio. Después se mandó con el Clio. En el 2021 no le dejaron poner un solo diputado y un solo senador. Sin embargo, ganó la presidencia. Y después ganó el Balotage. Le ganó, perdón, el Balotage, no porque no hay Balotage. Le ganó a este tipo por una mayoría importante y abrumadora. Tres elecciones. Tres elecciones. Dejame de embromar. No te estoy pidiendo más que me dejes gobernar y tener un equipo propio. Compañeros, amigos y amiga. Sí, les pido a Maru, a Hernán y a Gustavo que cuando quieran hacer uso de la palabra la levanten y levanten la mano y vamos distribuyendo para estar ordenados. Coincido plenamente con mis queridos amigos. Saludo a Day, que me faltó saludarla. Este, y efectivamente estamos ante, fíjense de lo que estamos hablando, ¿no? De que le dejen poner a gente en las listas a Axel. Ahí tenemos un problema muy grande porque faltó mencionar un acto más que hubo en la calle, si no me equivoco, Belgrano y Paseo Colón. Creo que fue el acto de Guillermo Moreno, que no lo vamos a ningunear. Fue un acto también del peronismo por el 17 de octubre. Y tenemos este gran problema de este peronismo dividido por una razón muy sencilla. El dedo. El dedo y la lapicera. El dedo y la lapicera. El peronismo está dividido por el dedo y por la lapicera. Porque tenemos nuestra herramienta electoral, que debería ser el PJ, que nos excluye, que nos discrimina, que nos la hace difícil, a punto tal que Guillermo Moreno, que se cortaba un brazo antes de hacer cualquier cosa por afuera del PJ, terminó creando principios y valores. Guillermo se cortaba un brazo antes de ir por afuera. Y bueno, lo cagaron, lo cagaron en 2021, ya lo cagaron y empezó a armar. Entonces, si nosotros queremos un peronismo unido, necesitamos PASO, que somos los inventores de la PASO. La PASO la hace Néstor. Néstor inventa la PASO. Y necesitamos internas amplias y transparentes. A mí no me quita el sueño que Cristina y Quintela vayan a una interna para ver quién es el presidente del partido. Para eso tenemos un estatuto que establece lo que hay que hacer para elegir el presidente del partido. ¿Nos vamos a rasgar la vestidura por la democracia partidaria? Es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es eso. Los afiliados tienen que votar las autoridades del PJ. Eso es lo que tienen que hacer. Basta de esta mentira de las listas de unidad. ¡Ay! Ah, miren, nosotros vamos unidos y los otros se sacan los ojos entre Horacio y Gabriela. ¿Se acuerdan? Cuando la polarización era Larreta y Michetti. Que se hablaba de eso. Esto en alguna medida a toda esta interna que están hablando ahora. A mí me parece que Axel está haciendo lo que tiene que hacer. Axel no le pega a Cristina. Gran error de Guillermo. Guillermo Moreno le pega a Cristina y automáticamente... Y a Axel. Y a Axel. Bueno, y a Axel, sí. Él empieza... Recordemos que ahora le tiene que pegar a todos porque... Pero en su momento le pegaba a Cristina. Para mí fue un error. Yo me acuerdo... ¿Se acuerdan de la rubia peronista que lo tuvo en un programa y que le dijo a Guillermo... Se me cayó un ídolo, le dijo. Ahí fue donde empieza Guillermo a pegarle a Cristina, lo cual fue un error estratégico enorme. Se ve que él consideraba que los peronistas se iban a alinear en caso de que él prevaleciera y que necesitaba los votos antikirnearistas, entonces le empezó a pegar a Cristina. Para mí, un error. Y Axel está haciendo las cosas bien. Axel no le pega a Cristina. No tiene motivo para pegarle. Cristina es el último recuerdo que tenemos de la felicidad del pueblo. ¿Cómo le vas a pegar a eso? Cristina ya está en el bronce.